Se llevó a cabo la eliminatoria municipal de voleibol de sala para integrar a los representativos de la capital, rumbo a los Juegos Nacionales con ADE en su fase estatal. El Colegio de Bachilleres Plantel 26 fue sede de los encuentros del certamen que se efectuó para las categorías desde 2001 hasta 2008, en las ramas varonil y femenil. Tras los resultados que se presentaron, los campeones femeniles son delfines en infantil mayor 0809, delfines juvenil menor 0607, tuneritas juvenil mayor 0405 y delfines juvenil superior 0203. Como campeones varoniles, infantil mayor 0809, toros al igual que en la categoría juvenil menor 0507 y juvenil mayor 0304. Cabe señalar que en algunos casos, por la cantidad de inscritos, algunos equipos avanzan de forma directa, además con el objetivo de armar representativos municipales de gran calidad. El sistema de competencias acordado permite que los equipos campeones puedan reforzarse con jugadores o jugadoras de los equipos participantes, generando así cuadros de mayor calidad y nivel de cara a la fase estatal.